Alfonso es un adulto mayor que reside en el barrio Pozo 7, enfrenta una situación sumamente preocupante debido al estado precario de su vivienda, la cual representa un riesgo inminente para su integridad física y emocional. La situación hoy es para todos los barranqueños y barranqueñas que nos acompañan este domingo, que vamos a hacer un teletón, mejor dicho, un sancocho para vender, para recoger fondos para el mejoramiento de la vivienda del señor Alfonso que vive en la Comuna 7, en el sector Pozo 7 y por eso como habitante y ex presidente de la comuna, me estoy dirigiendo a Barranque de Omeja para que nos acompañen este domingo. Es importante que nos acompañen porque vamos a recoger puntillas, tablas, madera, lo que nos quieran apoyar este domingo. Por esta razón, los vecinos se unen para hacer un sancocho en el sector el día 17 de septiembre con el propósito de recaudar fondos destinados a la reconstrucción de una parte de su vivienda. Asimismo, invitan a toda la comunidad que asistan a apoyar este evento, comprando o llevando materiales de construcción. Arrancamos a las 6 de la mañana, por medio de las 12, 12 y media del día, ya estamos como desacupándonos porque también hay que agradecerle a aquellas vecinas que viven alrededor de él, que van a sacar el tiempo para apoyarnos en hacer el sancocho, prepararlo y a la vez ofrecerlo a los amigos y amigas que lleguen a comprar. La comunidad espera el apoyo de todos los barranqueños en esta iniciativa con el fin de darle una mejor calidad de vida al señor Alfonso. Para más información pueden comunicarse a este número 313-834-7668.